Hola gente de YouTube, ¿cómo están? En esta ocasión les vengo a presentar el video que nadie pidió pero todos necesitaban. Se trata del top 3 de las mejores laptop gamer por menos de mil dólares. ¡Qué buena onda! Cabe resaltar que el precio es relativo y dependerá desde qué país nos estén viendo, pero hemos tratado de mantenernos en el margen. Si es que se quedan hasta el final de este video, les vamos a mostrar otra laptop como mención honorífica, la cual no ha entrado a este top porque se salía del presupuesto. Pero si es que quieren invertir unos cuantos dólares más, pues esta laptop les entregará mucha más potencia. Sin nada más que decir, ¡vamos con la intro! Antes de empezar con este top, comentarte que todas las laptops que aparecen en este video están recomendadas por nuestro sello de las 4Bs. Bueno, bonito, barato y bastante. Y una le gana a la otra simplemente por pequeñas características. Así que si es que alguna de estas no encuentras en tu localidad, no dudes en ir por la siguiente, ya que la satisfacción estará garantizada para todo el 2021 y por qué no, para todo el 2022 que ya está a la vuelta de la esquina. El puesto 3 es para la laptop HP Pavilion Gaming 15, la con el procesador Intel Core i5 de décima generación, específicamente el Core i5-10300H. Si ves alguna con el procesador de las series 9000, huye de ellas, porque estas no están recomendadas ni certificadas por las 4E. La Pavilion Gaming 15 estéticamente es elegante y no tan escandalosa, así que si quieres usarlo para el trabajo también te servirá. Contando con un carácter más sobrio y elegante, sin los escandalosos RGB por todos lados. Todo el chasis está hecho de plástico, pero da una apariencia muy refinada y aparentando ser más cara de lo que es. Tiene una pantalla de 15 pulgadas Full HD IPS con 250 nits de brillo máximo. Y aquí viene la razón por qué no está más arriba en la lista, esta laptop integra una pantalla solo de 60 Hz, quedándose muy corta para las otras competidoras que están en este top. Tiene un peso aproximado de 2.23 kg, cuenta con una cámara web HD 720p, y tiene teclas retroiluminadas únicamente con el color verde, que podemos encender y apagar cuando lo necesitemos. La tipografía usada para este teclado está más que interesante, ya que tienen o trataron de imitar la tipografía cibernética, imitando al estilo de la película Matrix. Los parlantes están en la parte superior de la laptop, elevando la calidad de estos. Y más aún que hicieron colaboración con B&O, una empresa dedicada a la creación de dispositivos de sonido de alta fidelidad, que viene ya buen tiempo compitiendo con otras grandes marcas del mercado. Es momento de hablar de los puertos. En la parte izquierda tenemos un puerto HDMI 2.0, un puerto USB 3.2 de primera generación tipo A, un puerto USB 3.2 de primera generación tipo C, ambos compatibles con carga, un puerto Ethernet, un puerto para memoria SD, lo cual es muy interesante que lo traiga, ya que todas las demás laptops de este top no lo traen. En la parte derecha tenemos la conexión para batería, dos puertos 2.0 tipo A y un puerto mini jack 3.5 milímetros. La Pavilion Gaming 15 cuenta con un procesador Intel Core i5-10300H con 4 núcleos, y para los que aún preguntan, la H significa High Performance, que traduciendo sería potencia bruta sin importar cuánto de batería consuma. También incorpora la característica principal por la que llegó a este top, la NVIDIA GTX 1650 Ti con 4 GB de VRAM, que si bien es cierto, no tiene el mismo rendimiento que una de escritorio por el enfriamiento, los 4 GB de VRAM serán más que suficientes para el gaming y todos los trabajos pesados que necesites. Incorpora también una memoria RAM de 8 GB a 2933 MHz, la cual está por debajo de las demás competidoras en este top. En su almacenamiento, lo más común es que venga con una SSD de 512 GB M.2, con un espacio para una expansión de SSD SATA y SSD M.2. Y ya que estamos por este apartado, contamos con dos slots de RAM, que soportan 16 GB como máximo cada una, es decir, podremos ampliar hasta 32 GB de RAM. En el apartado de la autonomía de su batería, no es la mejor, ya que con un uso promedio sin nada de gaming, nos estaría dando cerca de 5 horas, y pues con gaming esto se reduce a menos de la mitad del tiempo. Igual, para aprovechar el 100% de este procesador y gráfica, siempre es recomendable usarlo conectado, pero pues igual acá les dejo este dato para que lo tengan en cuenta. En relación al performance para programas pesados, con los 4 GB de VRAM y con los 8 GB de RAM, esta laptop está lista para enfrentarse a cualquier programa pesado de diseño o modelado 3D. En juegos competitivos como Fortnite, con todas las configuraciones en alto, llegamos a 72 FPS de media estables. Si ponemos las configuraciones en épico y bajamos las sombras, nos encontramos que puede ir a 62 FPS, corriendo fluidamente. Tampoco es que necesitemos más, ya que recuerden que esta laptop trae solo un monitor de 60 Hz, los cuales no nos servirán de mucho que los juegos vayan a más FPS, a no ser de que usemos un monitor externo con una mejor tasa de refresco. Para el Dota, nada que comentar, siempre a más de 90 FPS, ya que no es un juego que requiera tantas especificaciones. Para el Call of Duty Warzone, como este es un juego más demandante, se tendría que hacer un mix entre configuraciones de baja y media, para que nos dé unos 70 FPS de media. Para este juego sí que recomiendo que se compren más RAM, ya que siempre se necesita más. Para este caso, solo por ser la 1050 Ti, no nos dará problemas con los 8 GB de RAM. Para el GTA V, con gráficos en muy alto, se puede conseguir unos 60 FPS de media. En cuestión de las temperaturas, siempre están entre 70 y 80 grados centígrados, lo cual es decente. Si bien es cierto, con todas las configuraciones de fábrica está más que bien, siempre para todos los modelos de este top, les recomendaría que al menos lleguen a los 16 GB de RAM, para que así estos equipos puedan entregarles todo el performance y no generen cuellos de botella innecesarios. Si bien es cierto, también hay una versión que ha salido para algunos países, con la Ryzen 5 4600H, no es muy común encontrarlo, y casi siempre está un poco más caro. Pero en caso lo encuentren a buen precio, también sería una muy buena compra. Llegamos al puesto número 2. Ya acá tenemos la laptop que pudo estar tranquilamente en el top 1, pero en conjunto de características y lo que se podía aprovechar de todas ellas, se quedaron un escalón por debajo de la número 1. La Acer Nitro 5 estéticamente es una laptop bonita y elegante. Todo el chasis está hecho de plástico, y se notan las huellas muy rápido. Tiene una pantalla de 15.6 pulgadas, Full HD, 1920 IPS, con 253 nit máximo de brillo. Esta laptop integra una pantalla de 144 Hz, lo que le da este puesto en el top. Tiene un peso aproximado de 2.3 kg, cuenta con una cámara web HD 720p, y tiene teclas retroiluminadas, las cuales podemos regular la intensidad de luz. La tipografía usada para este teclado son bonitas, y hacen recordar mucho a la Pavilion 15, pero esta vez en color rojo. Los parlantes están en la parte inferior, por lo cual, para obtener una mejor calidad, debes darle un ángulo de inclinación, o elevar el portátil, para que la superficie no aplane el sonido. Hablemos de los puertos. En la parte izquierda tenemos, dos puertos USB 3.0 de primera generación tipo A, un puerto mini jack 3.5 milímetros, y un puerto Ethernet. En la parte derecha tenemos, un puerto USB 3.0 de primera generación tipo A, un puerto HDMI 2.0, y un puerto USB 3.1 primera generación tipo C. En la parte trasera tenemos únicamente la conexión para la batería. Esta Acer Nitro 5 cuenta con un procesador AMD Ryzen 5 4600H con 6 núcleos. Igual que en la HP, la H significa High Performance, que traduciendo sería potencia bruta, sin importar cuánto de batería consuma. Trae la Nvidia GTX 1650, ojo, no es la TI, con 4 GB de VRAM, que será más que suficiente para el gaming, y los trabajos pesados que necesites. En su RAM incorpora una memoria de 8 GB a 3200 MHz. En su almacenamiento esta laptop nos presenta un SSD de 512 GB. Aclarar que recomiendo los que vienen con SSD, ya que hay otras presentaciones que vienen HDD, los cuales se han encontrado ligeros problemas con el rendimiento en gaming, específicamente en juegos de alta demanda como el Warzone. Y ya que estamos por este apartado, contamos con dos slots de RAM, que soportan 16 GB como máximo cada una, es decir, podemos ampliar hasta 32 GB. La autonomía de este equipo no es uno de sus puntos más fuertes, ya que puede llegar a 4.5 horas con trabajos comunes, y pues con gaming esto se reduce a menos de la mitad del tiempo. Igual, para aprovechar el 100% de este procesador y gráfica, siempre es recomendable usarlo conectado. Con relación al performance en programas pesados, con sus 4 GB de VRAM y con los 8 GB de RAM a 3200 MHz, esta laptop está lista para enfrentarse a cualquier programa pesado de diseño o modelado 3D. Para las pruebas de gaming, se han incorporado 8 GB de RAM adicional para tener un total de 16, para así intentar aprovechar el máximo el panel de 144 Hz que incorpora este equipo. En juegos competitivos como Fortnite, con todas las configuraciones en épico y sombras en medio, llegamos a los 65 FPS de media estables, pero para aprovechar el monitor podemos quitarle las sombras y ponerlas en medio, para aprovechar sus 144 Hz. Para el Dota nada que comentar, siempre nos da a más de 140 FPS, ya que no es un juego que requiera tantas características. Para el Call of Duty Warzone, tenemos unos 60 Hz, tocando los ajustes en medio y en bajo, y siento que en este apartado es en donde la laptop sufrió más. Si hubiésemos probado con tan solo 8 GB de RAM, los FPS hubieran bajado demasiado. Para el GTA V con gráficos en medio-alto, se puede conseguir una media estable de 65 FPS. En cuanto a las temperaturas, estas siempre oscilan entre 70 y 80 grados centígrados, lo cual no está mal. Este equipo con las configuraciones de fábrica, estaría para la mayoría de juegos o programas bien, pero te recomendaría que le amplíes la RAM a 16, para así ayudar en el performance. Y bien, llegamos al apartado de las menciones honoríficas. Aquí tenemos a la Lenovo Legion 5. Esta laptop en Amazon USA está por debajo de los mil dólares, pero para Latinoamérica, o al menos para mi país, se queda fuera de este top por muy poco. Pero si en tu país la encuentras a un buen precio, sería una genial opción, y en cuestión de lo estético, es la que más me gustó. La Lenovo Legion 5, estéticamente para mí, es la laptop más bonita de todas. Es muy elegante, y no aparenta ser una laptop gamer. Todo el chasis está hecho de plástico gomoso, pero da una apariencia muy refinada, y más cara de lo que es. Tiene una pantalla de 15.6 pulgadas, Full HD, a 1920 IPS, con 300 nits de brillo máximo. Y a diferencia de sus hermanas anteriores, cumple con el patrón 100% RGB, lo cual para los trabajos de edición fotográfica, les vendrá más que bien. Esta laptop integra una pantalla de 144 Hz, lo que le da ya esta mención honorífica en el top. Tiene un peso aproximado de 2.3 kilogramos, cuenta con una cámara web HD 720p, y tiene teclas retroiluminadas, que a diferencia de las demás laptops, es RGB, y podemos controlar la intensidad y patrones de luminosidad, desde el software que integra. Las tipografías usadas para este teclado, es convencional, nada destacable. Los parlantes están en la parte lateral, y están desarrollados en colaboración con Hattman Cardon, el cual con la configuración de Dolby Atmos que tiene, generan una excelente calidad. Es momento de hablar de los puertos. En la parte izquierda, tenemos un puerto USB 3.1, de primera generación tipo A, con la característica de siempre activo, que es la característica a la cual puedes cargar tu celular, o algún otro dispositivo, mientras tu laptop está apagada. Esa función hace que tu laptop funcione como un powerbank. También cuenta con un puerto mini jack 3.5 milímetros. En la parte derecha, tenemos un puerto USB 3.1, de primera generación tipo A. Y en la parte trasera, también tenemos otros puertos. Dos puertos USB 3.1, de primera generación tipo A, un puerto USB 3.1, de primera generación tipo C, con la cual podremos conectar monitores con DisplayPort. Un puerto HDMI 2.0, un puerto Ethernet, y la conexión para la batería. La Lenovo Legion 5, cuenta con un procesador AMD Ryzen 5 4600H, con seis núcleos. Recordemos que la H significa High Performance. Trae la tarjeta Nvidia GTX 1650 Ti, ojo, esta es la Ti, con 4 GB de VRAM, que serán más que suficientes para el gaming, y todos los trabajos pesados que necesitemos. También incorpora una memoria RAM de 16 GB a 3200 MHz. En su almacenamiento lo podemos encontrar en múltiples configuraciones, partiendo desde los 256 GB de SSD. Y ya que estamos por este apartado, contamos con dos slots de RAM que soportan 16 GB como máximo cada una, es decir, podemos ampliar hasta 32 GB de RAM. Aclarar que de acuerdo al modelo de batería que haya disponible en tu localidad, tendrá o no la posibilidad de agregarle un HDD, o un SSD SATA. Pero si es como la que muestro, con batería más grande, solo se podrá agregar el SSD NVM. En cuestión a la autonomía de la batería, va a depender del modelo que hayamos comprado, ya que hay modelos que vienen con HDD que tienen una batería más pequeña, y como en este caso que viene con solo SSD, que tiene una batería más grande, y puede ocupar hasta 6.5 horas usando la Vega 8, que es la gráfica que integra este procesador Ryzen 5 4600H. Si es que queremos usar el gaming, activando la tarjeta gráfica GTX 1650Ti, la autonomía disminuye a la mitad del tiempo. Igual, para aprovechar el 100% de este procesador y gráfica, siempre es recomendado usarlo conectado. En cuanto al performance en programas pesados, con los 4 GB de VRAM y con los 16 GB de RAM a 3200MHz, esta laptop está lista para enfrentarse a cualquier programa pesado de diseño o modelado en 3D. Para el gaming, en juegos competitivos como el Fortnite, con todas las configuraciones en épico y sombras en medio, llegamos a 100 FPS de media estables. Para aprovechar el monitor, podemos quitarle las sombras y ponerla en medio, para aprovechar sus 144Hz de pantalla. Para el Dota, nada que comentar, siempre más de 140 FPS, ya que no es un juego que requiera tantas características. En Call of Duty Warzone, como es un juego más demandante, usaremos la configuración normal para que nos dé unos 70 FPS de media. Si queremos aprovechar su panel de 144Hz, debemos bajar un poco más las configuraciones para subir los FPS. Para el GTA V, con gráficos en alto, se pueden conseguir unos 80 FPS de media. En cuanto a las temperaturas, siempre oscilan entre 60 y 70 grados centígrados. Con las configuraciones de fábrica, estará más que bien esta laptop, aunque recomiendo siempre preguntar a tu vendedor. Y de ser posible, optar por las configuraciones solo con SSD, para tener mayor autonomía de batería. Y hasta que por fin llegamos al puesto 1. La mejor en comparación calidad-precio. Recordemos que todas las anteriores mostradas son dignas competidoras, y cualquiera será una buena opción a la hora de comprar. Pero en un top siempre debe haber un ganador. Y en este caso, esta es la que más características te ofrece, por el dinero que vas a desembolsar. La IdeaPad Gaming 3, estéticamente es muy elegante, y no aparenta ser una laptop gamer. Con un estilo sobrio, sin los tan poco escandalosos RGB por todos lados, me atrevería a decir que es la más sobria de todo este top. Y tranquilamente podrías usarlo para el trabajo. Viene en dos colores, azul metálico y negro grafito. Todo el chasis está hecho de plástico cepillado, pero da una apariencia muy refinada, más cara de lo que es. Tiene una pantalla de 15.6 pulgadas Full HD 1920 IPS con 250 nits de brillo máximo. Integra una pantalla de 120 Hz, los cuales, con el hardware que incorpora, lo hace estar en el primer puesto de este top. Tiene un peso aproximado de 2.2 kilogramos. Cuenta con una cámara web HD 720p, y tiene teclas retroiluminadas que podemos encender y apagar cuando lo necesitemos. La tipografía usada para este teclado es convencional, nada destacable. Los parlantes están en la parte lateral, y no tienen ninguna colaboración con otras marcas de audio profesional, pero se escuchan aceptables. Es momento de hablar de los puertos. En la parte izquierda tenemos un puerto mini jack 3.5 milímetros, un puerto HDMI 2.0, un puerto USB 3.2 de primera generación tipo A, un puerto USB 3.2 de primera generación tipo C, ambos compatibles con carga, un puerto Ethernet, y la conexión para la batería. En la parte tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo A. La IdeaPad Gaming 3 cuenta con un procesador AMD Ryzen 5 4600H, con 6 núcleos, y nuevamente la H de High Performance, que traduciendo sería potencia bruta sin importar cuánto de batería consuma. Trae incorporada la Nvidia GTX 1650, ojo, solo es la 1650, no es la TI, con 4 GB de VRAM, que será suficiente para el gaming y los trabajos pesados de modelado o renderizado que necesitemos hacer. Trae una memoria RAM de 16 GB a 3200 MHz. En su almacenamiento lo podemos encontrar en múltiples configuraciones, partiendo desde los 128 GB SSD M.2 más 1 TB de HDD. Y ya que estamos por este apartado, contamos con dos slots de RAM que soportan 16 GB como máximo cada una, es decir, podemos ampliar hasta 32 GB de RAM. También tiene una SSD de tamaño Small, la cual podremos cambiar por una SSD convencional quitando un par de tornillos. También podemos colocar una SSD SATA u otra SSD NVMe quitando un par de tornillos más, lo que hace esta laptop súper configurable. En cuestión a la autonomía de la batería, no es la mejor, ya que con un uso promedio, nada de gaming, nos estaría durando 5 horas aproximadamente, y pues con gaming esto se reduce a menos de la mitad del tiempo. Igual, para aprovechar el 100% de este procesador y gráfica, siempre es recomendado usarlo conectado. En el performance de programas pesados, con los 4 GB de VRAM y con los 16 GB de RAM a 3200 MHz, esta laptop está lista para enfrentarse a cualquier programa pesado de diseño o modelado 3D. Con lo que respecta al gaming, en juegos competitivos como el Fortnite, con las configuraciones en alto, llegamos a 72 FPS de media estables. Si ponemos las configuraciones en épico y bajamos las sombras, nos encontramos que puede ir a 60 FPS corriendo fluidamente. Para aprovechar el monitor de 120 Hz, podemos quitarle las sombras y poner los gráficos en medio. Para el Dota, nada que comentar, siempre más de 90 FPS, ya que no es un juego que requiera tantas características. Para el Call of Duty Warzone, como es un juego más demandante, se tendría que hacer un mix entre configuraciones de baja y media para que nos dé unos 65 FPS de media estables. Y si queremos aprovechar su panel de 120 Hz, deberíamos bajar al mínimo las configuraciones. Para el GTA V, con los gráficos en alto, se puede conseguir 60 FPS de media. En cuanto a las temperaturas, siempre oscilan entre los 65 y 75 grados centígrados. Con las configuraciones de fábrica, estaría más que bien esta laptop, aunque recomiendo reemplazar el HDD que trae por un SSD SATA o un SSD NVMe. Recordemos que ninguna de estas marcas nos ha patrocinado. Eso nos permite hacer estas recomendaciones en base a nuestra experiencia y a una investigación profunda que hemos hecho. Sin miedo a equivocarme, diría que cualquiera de estas laptops que aparece en el top está perfecta para el gaming o para soportar algunos programas pesados de renderizado o modelado en 3D. Cabe resaltar que estas laptops, precisamente livianas o portátiles, no son, debido a que integran bastantes componentes en su interior. Si es que este top les ha gustado y quieren una segunda parte con las mejores laptops portátiles por menos de mil dólares, esas que son súper potentes pero a la vez compactas y livianas, háganlo saber, dejándonos un like y suscribiéndose. No se olviden que todos los domingos, por las noches, estamos haciendo directo con nuestra sección de Tecno Noticias, las cuales vamos a poder conversar de todas las noticias tecnológicas que han pasado en la semana. Así que para que YouTube les avise, pues por aquí abajo está la campanita. Y ya que están por esa parte, también informarles que YouTube ya ha activado la opción de miembros del canal, las cuales si es que quieren convertirse en unos testers y seguir apoyando al crecimiento de esta comunidad, por aquí abajo pueden hacerlo. Y nada chicos, conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias!